Voy a tomar ruta siete una mañana aunque me cueste cantando bajito me voy al oeste Total la ciudad como siempre dormirá y se va a enterar que me llevo la vida y la música también Que un viento frío me pegue la cara y todo el cuerpo que me gaste el alma Me enamoré en la quinta y no me deje volver No me deje volver ¿Por qué? Porque hay una canción, una canción Hay una canción, una canción, una canción que me están gritando Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción Hay una canción que me están gritando Por el camino me iré soñando con todas las tardes que me guarda el verano Las aloe me esperan para darme trabajo Me espera la lluvia, también la sequía, el viento que arranca cualquier alegría Me dará tanta música la naturaleza También chimangos También chimangos, los teros, las ranas, la siesta Dolores del fruto, los caballos, la huella Hay vecinos cerca Y también para hacer una fiesta Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción Está cargado Me puse barras, pero no se hace apretar En el oeste Está la hit El líder manda, pero vos Vos me quebras Y para qué Tanto amor Si de chiquito Soy así Pensa, pensa Dice a darle Yo dije sí Pero no Pero tanto Bocharon juntos Con sus dos hijos Y el trataguita se le iba Por el diván Casa botones Dice tu vieja Y ese tiempo por la radio No para de hablar En tu cabeza Hay muchas cosas La maldita Se te fue Pasa los bares Lo que alcanza Todo te pesa Para cada La maldita La maldita La maldita La maldita Gual 38 Son trases sueltas sin pensar O imágenes sueltas sin pensar Estando hervido pienso en mí Dentando en vos no pienso más Es un sonido sin pensar Olor a las que puedes 10, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos Voy a nadar Asamble y lechemos de mar Las betas y cangos nací en el castellano Es un sonido sin pensar Vamos, poetas de fielos Mundo de capo, capo Y te olvidaste el amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video 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 The people Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video